Daremos el cante igual, ya sabéis como funcionan estas cosas Que por mucho sigilo que lleve Siempre acabo cagándola, siempre me acaba viendo algún mangurrián Y la liamos pardísima Vale, el salto a la rana Perfecto Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal Soy Nevermore78 y aquí continuamos En The Phantom Pain Esperando una recogida de suministros A ver si nos llegan Para continuar con la siguiente misión principal Vale, tiene que estar a punto De aterrizar la caja, aquí viene No podemos afectar al Ostras, arde, ah bueno Pero eso será por defecto, donde me han dejado las cosas Vale, aquí las tenemos Perfecto, vale, genial Bueno, pues vamos a subirnos al caballo A ver si nos queda cerca la siguiente Misión Accedemos al mapa Misiones, lista de misiones Y la siguiente misión principal sería ¿Dónde duermen las abejas? Recupera la nueva arma militar de los Estados Unidos Con el nombre código Honeybee Escondida en el fuerte Sameshi Los soviéticos también la quieren, evidentemente Vamos a reproducir el casete Cambiar el curso de la guerra Cambiar el curso de la guerra Y todos sus servicios están ahí Y todos sus servicios están ahí Naturalmente Es decir, eso es Es decir, bioquímica Pero los soviéticos No se denuncian Lo que usaría Lo que violaría El BWC ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los soviéticos invaden La área Y están buscando Para este El arma de la guerra es decir es pues nadie es de su vida en el tráfico y la historia de sping media de campo de campi sin entrar en diaria la suave wikam en más de la web en después de soviets en brindar que veis tenemos que encontrar ese arma la honeybee antes de que la cojan los soviéticos. Entonces, bueno, ¿aceptar esta misión? Sí. Vale, perfecto. Ah, pues mira, la tenemos relativamente cerca. Por aquí no podemos ir. Entonces vamos a dar la vuelta y vamos al galope con el caballo. Nos vamos a acercar a esa zona, a esa nueva misión. Vamos a ir por aquí porque la zona escarpada no nos va a permitir acceder con el caballo, evidentemente. Y vamos a hacer esa nueva misión. Nos estamos acercando ya a la zona de la misión y aquí tenemos un pequeño campamento enemigo. No sé si hacerles frente o directamente pasar de su culo. Vamos a pasar de su culo, nos vamos a ir a la misión. Vale, vamos a acercarnos ya a pata en vez de a caballo por lo que pueda pasar para no dar mucho el cante. De todas formas, daremos el cante igual, porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Que por mucho sigilo que lleve, siempre acabo cagándola. Siempre me acaba viendo algún mangurrián y la liamos pardísima. Vale, le salto la rana. Perfecto. Vale, ahí tenemos que acercarnos. Esto por el momento está despejado. Episodio 6. ¿Dónde duermen las abejas? Tenemos que encontrar esa nueva arma, la Honey Bee, antes de que la encuentren los soviéticos. Según nos han informado, cambiaría el rumbo de la guerra. Así que es un arma realmente importante. Hay que hacerse con ella sí o sí. Vamos a ir. Ya veremos si lo conseguimos Bueno, tenemos la zona a una distancia considerable Así que vamos a acercarnos hasta allí Y en cuanto estemos en la zona Reanudamos la misión Vale, nos estamos acercando a este puente ¿De acuerdo? Y aquí nos... Vale, como os iba diciendo Nos avisan de que aquí puede haber algo Que nos lleve a la Honeybee Entonces vamos a bajarnos del caballo Quizás mejor ir desde lejos Vale Enemigo marcado Y no sé si por ahí habrá alguno Es que desde aquí no se ve absolutamente nada, tío Pero es que nos van a poner... Vale, enemigo Tiene que estar lleno de enemigos Pero es que, tío, ¿se esconden o qué? Vale, otro enemigo Perfecto Vale, aquí hay una cuadrilla Vale, ese es el prisionero del que nos hablaban antes Y que supuestamente puede saber algo de la Honeybee Vale, vamos a descender por aquí Y vamos a ir con mucho cuidado Con mucho cuidadito Creo que quizás sea esta la mejor forma de entrar Si entramos por allí a lo loco Podemos sufrir de lo lindo Nos van a reventar el trasero a base de balas Vale, y por aquí vamos a algún sitio Hay posibilidad de subir por aquí Plantas Vamos a coger todas las plantas que podamos Un segundito Quiero ir por aquí arriba Por si hay posibilidad de acercarnos por detrás Y una mierda Joder, tío Parecía que había hueco para pasar Pero no Se corta el camino No hay más que rocas y más rocas Así que nada Tenemos que ir por aquí Venga, vamos, vamos, Snake Vamos, Amiguete Vamos, Amiguete Vale, cuidadito Cuidadito, cuidadito aquí, eh Vale, aquí hay suministros Y parece que la cosa está Más o menos tranquila Echemos un vistazo a estas plataformas Porque no me fío un pelo Yo a ver no he visto a nadie Pero seguro que ellos me ven a mí Segurísimo Porque siempre me pasa lo mismo Vale, estos no son suministros Son cajas que no vienen a cuento Así que nada Vale, vamos a acercarnos allí Porque el prisionero se supone que está Está justo encima de esta plataforma Se oyen lobos Espero que no vengan por aquí Porque lo podemos pasar muy mal Vale, espero que no haya nadie aquí Por favor ¡Hola! Mierda, un vehículo se pone en marcha Espero que no nos vean Creo que no nos podrían ver, eh No podemos Con los dardos no podemos romper los focos Es que no quiero gastar el silenciador De la automática Del rifle Vale, el prisionero se lo están llevando Se lo llevan en un vehículo Vale, al prisionero se lo llevan Con lo cual Aquí O no hacemos nada Y nos vamos Como hemos venido O intentamos irnos Que una cosa es querer irse Y otra Tener éxito en la huida O Aquí podemos saltar esta zona O nos quedamos aquí Y trituramos alguna cabeza De momento vamos a seguir subiendo La cosa está Muy Tranquila Entre comillas Pero miedo me da Que en cualquier esquina Me aparezca algún mangurrián De estos A los tres Tengo tanto cariño Y me cosan la cabeza A tiros Es algo más que probable Vale Esta misión parece Como que está Dividida En dos partes Porque por aquí Había que pasar sí o sí Sí o sí Había que pasar por aquí Vale Vamos a hacer una cosa Venga vale Hacemos ruido Y a ver si se pone En el movimiento Vale Se pone en el movimiento Perfecto 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 Vamos a intentar subir Por otro lado Porque este camino Nos daríamos de bruces Con ellos Aquí hay escalera Dime que hay una escalera Aquí por favor Dime que hay una escalera Aquí Sí que hay Sí que hay Vale Creo que esta zona Está más tranquila Así que vamos a venir Por aquí Con cuidado Me van a ver Ya veréis Como me van a ver Pero ya Espero que haya ido lejos El cargador Y se dé la vuelta Viene para aquí Viene para aquí Viene para aquí Es que si me meto el morro Me va a ver Ya me vio Ya me vio Ya me vio Es que ya me ha visto Es que ya me ha visto Tío Vale Me ha visto Y según me ha visto Se ha olvidado de mí Antipático Desagradecido Venga tío Que te he tirado El cargador A tomar por culo Vete para allá Date la vuelta Mangurrián No, no Que todavía viene para aquí Pero ¿Dónde cae el cargador? Cuidado Que este todavía Este nos tiene cariño ya Este nos ha cogido cariño Vale Nos quieres cariño Nos quieres cariño ¿Quieres cogernos cariño? Vale Vas a tener cariño tú Vas a tener cariño Vas a tener mucho cariño tú Acércate 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Baja las escaleras Baja las escaleras Que tengo cosas para ti Venga Baja aquí Baja aquí Ven aquí Te entra a los cojones De no bajar No me jodas Que va a llamar por radio Joder Yo es que me meto Ni lo lio Yo solo Chaval que lo flipo Venga ven aquí Ven aquí Ven aquí colega Ven aquí Que vas a hacer un amigo nuevo Vamos más que oír voces Creo que son esos dos de ahí arriba Uno menos Este nos lo vamos a llevar de aquí Vale Lo vamos a dejar aquí Si vienen por detrás Lo verán Hostia Cagada Mierda tío Ya la hemos cagado Como siempre Como siempre ya la hemos cagado Vale Nos hemos quedado Sin medio silenciador ¿Qué significa eso? Caca Significa Significa caca Mierda tío Mierda Acabo de cagar Muy gordamente Muy gordamente Acabo de cagar Venid aquí Cabrones Vale Este se rendía Este subía las manitas Como hay caída Por favor no me hagas nada No me toques Que no te voy a hacer nada Vale Como roncan eh Los cabroncetes de ellos Se duermen Pero bien dormidos Además Vale Este donde está Vale Está detrás Está detrás Está detrás Está detrás Vale Eso quiere decir Que podemos movernos Por aquí Por aquí Vale Y coger algo de distancia Con respecto a ellos Mierda No podemos Vale Cuidadito Cuidadito Que viene un amiguito Vale Cuidado que viene otro amigo Hijos de Putin ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? Oye ¿Dónde vas tío? ¿Y este por qué se despierta? Venga Hombre Mira Si te despiertas Lo que voy a hacer Es que no te despiertes Más en tu puta vida Vale Le ha despertado otro Me cago en la vida 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 Vale Ha ido otro a despertarle Serán mamarrachos Vale Tenemos que salir de aquí Cuanto antes Cuanto antes Vamos a coger lo que podamos Vale Ese está ahí debajo Y no nos ve Suministros Todos los que podamos Tenemos que coger Todos los que podamos Vale Vale ¿Qué tal? Vale Ese mangu... Se manguerían que viene Vale Y a nuestro prisionero Se lo han llevado Tomar por saco Así que Lo mejor va a ser Llamar al caballo Y salir de aquí Cingando Creo que eso Puede ser lo mejor Que hagamos ahora Vale Vamos a subir por aquí Con cuidado De cubrir Nuestra retaguardia Vale Hay dos Están relativamente lejos Pero creo que Lo suficientemente cerca Como para echarnos un ojo Y clavarnos Una bala Por el culo Mira Ese ya lo voy a dejar ahí Porque es que me la pela Si es que ya saben Que aquí hay Mandando a Filipinas O sea Si es que Aquí no hay nadie Me lo llevo entonces Me lo llevo Me lo llevo Lo vamos a... Lo podemos despeñar Ahí va Venga No te caes cabrón Mierda Pues ahí lo van a ver Vale Aquí creo que no hay nadie Vamos a entrar aquí Vale Venga Aquí tiene que haber cositas Aquí tiene que haber cositas Pero muy golosas Y las hay Vale Suministros Recursos Metal Un diamante Vale Dinerito que sumamos Entramos aquí Yo voy bastante confiado Sinceramente En principio No creo que haya ningún Ningún enemigo por la zona Luego pasa lo que pasa Claro Me pillan por la chepa Y me fríen a tiros Y la liamos Pero bueno De momento Aquí la cosa Está tranquila Vale Están despertando a todos Y aquí No hay más que hacer Yo sinceramente Llamo a mi querido caballo Y nos vamos Cintando de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás caballito? ¿Dónde estás caballo? Venga Nos vamos Nos vamos Vale Vamos a nuestro A nuestro punto De destino Vale Y si no acontece Nada importante Pues vamos a Un segundito Ahí arriba hay algo Si no acontece Nada importante Bueno Pues os ahorraré El trago De ver todo el viaje Vale Tenemos que ir por aquí Y seguir avanzando Vale Ahí arriba hay una Pequeña base Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y nos vamos a acercar A esa base Cuidadito 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 Esperamos a que se pase La tormenta Porque no veo Un cagao O sea No veo absolutamente Nada ahora mismo Sube por aquí Por favor Dime que subes Dime que subes Vale Y aquí esperamos A que se pase la tormenta No quiero moverme más Por si acaso Es que no veo nada Es que no se ve absolutamente nada Estamos lejos De nuestro Destino De encontrar Esa Esa arma Llamada Honeybee A ver A ver si pasa la tormenta Igual estoy aquí Todo flipado Sabes Y luego resulta Que en esta base No hay ni el tato No está ni la de la limpieza Sabes Está esto más dejado De la mano de Dios Que Yo que sé Vale Parece que se dispersa Se dispersa Vale Genial Tenemos a un enemigo Tenemos a dos enemigos Tenemos Más cáncer A tres enemigos Vale Genial Vale Me gustaría extraer alguno Ya que estamos aquí Y está en plan tranquila la cosa Vale Veo un problema Y es que Vale, vale, vale Acércate 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 Duérmete Duérmete Tío Tienes dos dardos Clavados en el cuello Colega A lo mejor lo ves Vale Creo que solo queda uno A ver si ahora Por ahí Me sale algún casimiro Que no he visto antes Pero creo que no A este lo vamos a noquear Y es más Le vamos a interrogar A ver si nos dice algo Lo más que esta peña Yo creo que Que no nos va a decir Ni leches Vale, genial Perfecto Vale Una reserva de materiales Procesados aquí Y nos da la ubicación Y nos da la ubicación en el mapa Vale Perfecto Genial Vale Vamos a sacar fuera Vamos a Vamos a abducir A un par de De amiguetes de estos Venga A ti te llevamos A uno que se viene Y algo por aquí Para coger Algo goloso Algo interesante Parece que no Por aquí si Por aquí si Vale Aquí hay muchas cositas De hecho Vale Genial Vale Pues Hecho esto Vamos a seguir Nuestro camino Si El se va también El se va también Llamamos al caballo A nuestro caballo Caballo A ver si se acerca Vale Aquí está Y nos vamos a acercar ¿Dónde vas? Que te despeñas Que te despeñas Caballo Estate quieto Ah Todavía me caeré yo ¿Dónde vas? Toquete Venga Vamos Vale Y nos vamos a acercar A Al destino real De esta misión ¿De acuerdo? A buscar esa Esa arma Con la que se quieren hacer También los soviéticos Y que Según nos han dicho Nos daría ventaja En la En plena batalla Así que bueno Nos dirigimos hacia allí Pero Lo que vamos a hacer es Bueno Vamos a Vamos a dejar esto Por ahora Hay algo Pero no No es importante Vamos a dejarlo Por ahora Vamos a dejar este vídeo Aquí Y así bueno Mientras hago el transcurso Nos tomamos un pequeño descanso Y ya Reanudaremos Esta misión Y reanudaremos Este Este De Phantom Pain En el siguiente Vídeo Así que hasta entonces Gracias por estar al otro lado Lo que vamos a hacer es